En diciembre del año pasado y con prólogo de Alejandro Fabri se presentó El otro fútbol, un libro de fotografías que recorre historias del fútbol de ascenso por todo el país. Presentamos a su autor Federico Peretti, quien en marzo estrenará también su documental con estas historias. Porque el fulbo, como decía el tolo gallego, el fulbo es cultura. Tenemos al equipo al Inter de la Quiaca, que son jugadores que por ejemplo no tiene el técnico porque se fue, se volvió, era de Jujuy y se fue de ahí y entonces juegan todos con la remera del Inter y con suerte tienen dinero para comprar las zapatillas, digamos, y el jugador más experimentado es el que dirige al equipo. Tenemos jugadores en Kimberley de Mar del Plata, Carlos Gabuti es colectivero y es el capitán del equipo, pelea siempre el ascenso en Argentino B, pero termina, no puede festejar y sale corriendo y va a manejar el bondi todas las noches en Mar del Plata. O sea, es como, la verdad que hay una infinidad de historias que se pueden conocer cuando uno se va metiendo de a poquito y cada vez que llegas a un lugar te explican de otra y te cuentan de otra de que uno ni siquiera tiene tiempo de conocer todas, porque es un montón.